Hemos escuchado reiteradamente que las provincias, las provincias en realidad o los municipios poco o nada pueden hacer respecto al combate de la inflación y uno de los problemas que más sufren hoy los argentinos como es el precio de los alimentos. Ahora, la gran pregunta es si esto es cierto o es simplemente un mantra que se repite permanentemente para sacarse de encima responsabilidades políticas o tomar decisiones que podrían significar peleas, porque no, en términos políticos quizás con algunos sectores concentrados de la economía y del poder. Lo cierto es que la propia Mendoza tiene ejemplos de que cuando la articulación público-privada se pone en marcha pueden resultar muy beneficiosas para los productores regionales. Un claro ejemplo es la pulpera de San Rafael, un proyecto que nació con apoyo municipal que nació desde el municipio y que significó una mejora sustancial para cientos de productores del sur provincial, sobre todo de frutas. Bueno, ahora estamos viviendo etapas similares en distintos puntos del país. Hay muy buenos proyectos en materia láctea, por ejemplo en Marcos Paz, también algunos en Córdoba. Hay proyectos de desarrollo de yerba mate en el norte del país. Bueno, ahora también se apunta a mercados que permitan acceder a los consumidores a precios razonables de los productos básicos. Durante la pandemia la provincia de Buenos Aires puso en marcha el programa Mercados Bonaerenses que hoy ya llega a 80 municipios y nuclea a 1.280 productores pequeños y medianos de la provincia de Buenos Aires. El funcionamiento son mercados itinerantes que cada municipio pone a disposición un lugar para que una vez por semana estos productores tomen contacto directo con los consumidores con precios que llegan hasta un 25 o 30% por debajo de los valores de los grandes centros comerciales. A partir de la semana pasada este programa ha sufrido un cambio importante o comienza a sufrir una mutación importante y que es la colocación de mercados fijos. El primero ha sido en la localidad de Lomas de Zamora mediante un acuerdo entre estos mismos productores y el Estado Provincial y el municipio de Lomas de Zamora. El próximo antes de la primavera será en el municipio de Merlo y así sucesivamente se piensa llegar a los 80 municipios. Lo más sintomático es que mediante este trabajo los precios se han bajado de forma realmente considerable. Ustedes pueden verlo en la columna en sitioandino.com.ar Por ejemplo, el kilo de harina a 60 pesos, el arroz a 60 pesos, el pan a 120 pesos. Bueno, esto se logra simplemente unir en forma directa a los productores con los consumidores y a su vez desde el Estado generar de condiciones para que estos productores tengan una menor carga de gastos al momento de llegar con sus productos a los consumidores. Esto lo que termina reflejando es que la cadena de comercialización en la Argentina es larguísima, que hace que muchas veces los precios se disparen por las nubes más allá de los factores de concentración. ¿Esto se podría replicar en muchas provincias? Seguramente sí. ¿Se puede replicar en Mendoza y sus municipios? Seguramente sí. ¿Qué falta? Que municipios, provincias y el Estado Nacional se pongan de acuerdo y se puedan generar políticas activas que permitan que los productores lleguen directamente al consumidor.